Bueno, Papa Us, Felony, yeah, B.I.G. B.I.G. aterrizando, la tierra pa' más sigue temblando, metiéndole cabrón los tickets siguen bajando, derrumbándole el sueño al que no le pone en pento. Donde la vacío yo no rompo ni le enseño. Poderoso, los besos cada vez más afectosos, a tiro yo coso cualquier carro nebuloso, que trate fantamearme, difícil pa' pillarme. Si no quiere que le joda la salud, pues que se calme. Si eso es tarde, ya, ando por la puerta engancha, la gente que comenta termina en espadracha, que de sangre en el suelo, parando pelos, queriendo por los míos que me muero, cabrón. Si eso es tarde, ya, ando por la puerta engancha, la gente que comenta termina en espadracha, pate de sangre en el suelo, parando pelos, queriendo por los míos que me muero, cabrón. Páfagas, un bombazo, entiendo en pedazo, notamos patazo y resolvemos con maras. Está respirando el miedo, te damos piso y quedas ciego, parechimba, pirobo, te llevo todo entiendo. Ando con fierro en demonios buscándote por la ciudad, estrella usted va, cuando yo te de una espadracha, mira el chico, la hay la compañía, más poderosa. Tú quieres frontearme y le vas a dar con la cara a la losa. Si eso es tarde, ya, ando por la puerta engancha, la gente que comenta termina en espadracha, pate de sangre en el suelo, parando pelos, queriendo por los míos que me muero, cabrón. Si eso es tarde, ya, ando por la puerta engancha, la gente que comenta termina en espadracha, pate de sangre en el suelo, parando pelos, pate de sangre en el suelo, parando pelos, ay, 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 jajajajajaja, papaboso. El delito musical. Del producente. El V.I.I.G for Life, baby. Ya, 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 ay, yo quedo cabrón. El viento. Toca de huacuda. Sí, muchachos viajera. Tranquilo. A los que trabajan en la calle, no olvídate de eso, papaboso. Tú no vas a grabar nada. Un check. Yo quedo cabrón. Ok. Los reyes del rap. Oh, mi zoom. Dímelo, Montana. Ah bueno, se hizo tarde ya, ando con la corte enganchada. Cabrones que me tiran van a terminar. Bien mal, bien mal. Los a la malla. Luce en la raya pa' fundirle la pantalla. Yo, Real G for Life, baby. Sopa criado, coming soon. Mixtape.